Con Hugo Sánchez al mando, México se subió al avión en 2007 para viajar a Venezuela como el selecto invitado de la Conmebol para la Copa América. Y decimos selecto porque el organismo sudamericano solo tenía lugar para los dos concacafianos mejor rankeados en la clasificación mundial de la FIFA para ese entonces, México y Estados Unidos. Con solo 4 meses como timonel, el macho sumaba más o menos buenos números sentado en el banco mexicano, con victorias en amistosos internacionales frente a Venezuela, Paraguay, Ecuador, Irán y Paraguay, y solo derrotas ante Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, en la Copa Oro, disputada durante el mes de junio en la ciudad de Chicago, el tricolor perdía el torneo obligado frente a Estados Unidos. Y para la Copa América, lo menos que se esperaba era una actuación decente para olvidar la derrota contra el rival odiado. La escuadra mexicana hacía su presentación en la 42ª edición del torneo más antiguo del mundo, la noche del 27 de junio. En el estadio Cachamay de la ciudad de Guayana. El ídolo madridista salía con una columna vertebral muy sólida con Paco Memo en la puerta. Rafa Márquez en la saga, junto a Joni Magallón. Gerardo Torrado y Jaime Correa movían los hilos en el mediocampo. Ramoncito Morales y Fernando Arce agredían por las bandas, y Juan Carlos Cacho y Neri Castillo se desplegaban como los referentes al ataque. En la banca se quedaban cartas fuertes como Osvaldo Sánchez, Gonzalo Pineda, Andrés Guardado, Jared Borghetti y Cuauhtémoc Blanco. Por su parte, el Brasil de Dunga presentaba un equipo con ausencias importantes y solamente a seis que fueron mundialistas en Alemania. Sin embargo, todo el plantel jugaba en Europa, a excepción de Alex Silva y Josué, que se desenvolvían en el Sao Paulo del campeonato brasileño. Entonces, sería que nombres como Robinho, Julio Baptista, Maicon, Diego, Elano y Alex dejarían todo por la verde-amarela para conseguir el título del continente. El Mercurial Belushi rodaba en el Cachamay y el color apretaba desde un inicio, pero Brasil no soltaba la posición. Diego y Robinho hacían la del desdén rompiendo líneas, pero llegaba atorrado a bajarles el ritmo y el 10 del verde-bremen cobraba la falta mandando una comba que no cumplía su cometido. El inconsistente Robinho del Real Madrid se llevaba casi a medio México. Luego Elano dejaba para Maicon que la metía al área y al final el abanderado anulaba un gol de Diego que debió ser válido. La selección nacional le competía de igual a igual a los pentacampeones del mundo y Neri Castillo hacía las de Robinho desparramando rivales, pero al final terminaba en el pasto reclamando una falta que no existía. Diego cobraba desde el vértice por segunda vez en menos de un minuto y su centro, que era cabeceado por Alex, se iba apenas por un lado ante la vigilancia de Memo Ochoa. Robinho avanzaba por toda la pradera a máxima velocidad y dejaba plantado a Castro, pero su servicio terminaba rechazado por la cabeza del príncipe de Cataluña. Ramoncito Morales echaba a correr a Castillo, a quien no le alcanzaban las piernas, y Donny jugando bien su área se quedaba con la redonda. Gilberto Silva perdía en medio campo, Cacho no se lo pensaba dos veces y probaba de larga distancia, creando el primer disparo mexicano que se iba muy por encima. 20 minutos de juego indicaba el cronómetro y el 0x0 reinaba con nada claro para nadie en un juego muy parejo en todas las zonas. Los brasileños no se olvidaban del Yoko Bonito y un minuto más tarde, Maicon volaba por la banda derecha y servía un centro para Robinho, que resolvían dos tiempos, con una chilena que se iba por arriba. Al 23, México respondía con una obra de arte que Castro comenzaba intentando jugar de pared para Castillo. Sin embargo, Alex rechazaba y la dejaba suelta para que Cacho filtrara con crema incluida a las espaldas de la defensa. El del Shakhtar Donest controlaba dentro del área y dejando botar el balón, le tiraba un sombrerito de gama alta a Maicon para luego definir de tres dedos sobre la salida de Donny. El polémico Neri Castillo firmaba su gol festejando con el 21 ondeando en su espalda y con sus compañeros juntando cabezas en un acto soberbio de unión y hermandad. Brasil respondía rápidamente en las piernas de Wagner Love, pero el zurdazo del delantero del CSK de Moscú no salía con dirección a portería. El mariachi tocaba desde la grada inspirando a un México que no se dejaba franquear por ningún lado. Brasil la perdió con facilidad en propia cancha. Castro la tomaba, pero era parado con un jaloncito de Diego que buscaba enmendar su error. No obstante, la falta le salía más cara, ya que Ramoncito no daba tregua balón parado y cual francotirador ponía la bala donde su ojo indicaba, limitando a Donny a hacer un berrinche por el 2 a 0. Los mexicanos celebraban abalanzándose sobre Morales y en la grada los paisanos brincaban de alegría junto al chapulín colorado. La primera mitad se diluía con el tricolor muy seguro en todas sus líneas y Brasil muy desconcertado por encontrarse abajo en el marcador. No obstante, Robinho respondía por su gente con un tiro de larga distancia que Memo veía pasar sin peligro. Antes de terminarse el primer tiempo, Hugo se llevaba los reflectores al controlar de pecho en su zona técnica y hacerle un paseo de torero al brasileño. Para el complemento, Odunga se decidía por Anderson del Manchester United como jugador desequilibrante, mientras que Sánchez Márquez continuaba con los mismos. El de ascendencia uruguaya daba la primera advertencia del segundo tiempo, pero Brasil corría con suerte. Instantes después conducía sin intención de tocarla, cuando al final no le quedaba de otra y Ramoncito mandaba un centro que por poco secuela portería. Robinho contestaba tocando elevado para Anderson que la bajaba de pecho y definía con la zurda un tiro amenazante que se iba desviado. Luego Anderson dejaba para Wagner Love y este para Robinho, quien le pegaba con un calcetín mojado que encontraba destino bajo la humanidad del portero americanista. Ramón Morales mandaba al centro a balón parado, la saga carioca ganaba por arriba, pero en el rechace, Fernando Arce robaba por aire y mandaba una diagonal de gol que Juan Carlos Cacho no podía convertir luego del atajadón del portero de la Roma. Los amazónicos iban por el descuento y al 58 cocinaban desde media cancha. Llegaban a zona de peligro, pero Robinho era batido por un excepcional Memo Choa que achicaba arriesgando el físico. El tricolador atacaba, pero Brasil les robaba y empezaba la contra. Robinho exhibía gacho al capitán Márquez, descargando después con Anderson. El del United levantó la cara y cambió de juego para Alfonso Augues. El número 21 la prendía de primera con un fogonazo que Paco Memo contenía pese a la violencia del impacto. Aunque los sudamericanos acorralaban a los mexicanos, Guillermo era factor importante para evitar la descontada. Y así lo demostraba atajando el cabezazo del delantero merengue y luego el zapatazo de Anderson, que se iba desviado a Górner de puro milagro. El 10 de la verde-amarela despachaba a Torrado en dos ocasiones. Luego se despedía de Fausto Pinto y sin ángulo sacaba un trallazo que prodigiosamente rascuñaba a Choa para mandarla al palo y eludir el gol. Al 75 los pentacampeones del mundo enviaban un centro desde el vértice. Alex ganaba por aire, pero Pinto salvaba sobre la línea. El cronómetro continuaba su marcha y Brasil no causaba daño alguno a un equipo azteca bien metido en el juego. Todavía lo intentaron al 88 con un tiro lejano de Robinho, pero el de Valdebebas no doblegaba al de Coapa. Literalmente en la última jugada del partido, Nery Castillo fallaba una mucho más que Clara, ya con el marco desprotegido. Y el silbante no daba tiempo para más. México vencía con la autoridad a Brasil dando la nota del día. Los elogios callan a racimos a una selección que con todo el merecimiento ilusionaba a su gente. El equipo de Ugol calificaba la ronda de eliminación directa después de vencer a Ecuador 2 a 1 y empatar a ceros con Chile. En cuartos le pegaban con autoridad 6 por 0 a Paraguay, ilusionando todavía más, pero en semifinales Argentina nos bajaba de la nube derrotándonos 3 por 0. Por su parte Brasil, que nadie daba un peso por ellos luego de la derrota ante México, vencía en la gran final al albiceleste, proclamándose campeón de América por octava vez en su historia.